Zamas planea erradicar a todos los mortales por considerarlos muy peligrosos. Sin embargo para poder iniciar sus planes, necesita acabar con su maestro Gowasu, el supremo Kaioshin del universo 10. Pero este acto no solo traería como consecuencia una muerte, sino que también pondría en peligro la propia existencia del dios destructor del universo 10. Pero por qué, diría esto. Bueno como la mayoría ya ha de saber. Si el Kaioshin, o los Kaioshines mueren el dios destructor de dicho universo también lo hará. Siendo un ejemplo de esto, la muerte de Bills en el futuro. Ya que Trunks afirma que en la batalla contra Dabura y Babidi, el Kaioshin murió, siendo confirmada la muerte de Bills a nuestros amigos, por Whis. Aunque algunos dirán, que es probable que Bills aún esté vivo. Ya que aún existe el antiguo Kaioshin de hace 15 generaciones, que se encuentra encerrado en la espada Z. Esta probabilidad podría suceder, pero por otro lado, es también muy difícil, ya que Bills fue el que encerró al viejo Kaioshin en la espada. Por lo tanto no tendría por qué sorprenderse. Siendo la explicación principal, el que tras la desaparición del viejo, un nuevo Kaioshin tomó su lugar. Por lo tanto Shin sería el único Kaioshin quien no debe morir. Debido a su muerte, también murió el dios destructor. Ya que si no fuera así, Bills sería el primero en poner orden en la tierra del futuro, cosa que no ha hecho todavía. Por lo tanto, Zamas tendría pensado acabar con la vida de Gowasu, como se puede apreciar en los adelantos del capítulo 59. No obstante, y según la sinopsis filtrada del capítulo 60, Zamas llegaría a cumplir su objetivo, el cual es asesinar a Gowasu. Y luego de esto, Bills tomaría la justicia por sus propias manos, acabando con Zamas. Siendo lo raro de todo esto, que Bills, o Luis no detengan a Zamas, ya que si Gowasu muere, la vida del dios destructor del décimo universo desaparecerá junto a Gowasu. La posible explicación, del por qué Bills actuaría de ese modo, es que él sabría que aún existen otros Kaioshines, que cuidan los otros puntos cardinales del universo 10, del mismo modo que existen en nuestro universo. La otra probabilidad, es que Gowasu sea salvado. ¿Pero cómo podría ser salvado? La solución obvia vendría por parte de Luis. Ya que nosotros sabemos que él tiene un poder que lo hace volver tres minutos atrás en el tiempo. Esta habilidad sería usada, luego de que Zamas acabe con su maestro, por lo que al volver nuestros amigos al planeta del universo 10. Luis salvaría, a Gowasu, mientras que Bills terminaría el trabajo, juzgando a Zamas por lo que ha hecho, o lo que piensa hacer. Siendo la última teoría de todas. La aparición del dios destructor del universo 10. Si bien sabemos, que Gowasu terminará dando su vida. Zamas también seguirá ese mismo camino, acabado por Bills. ¿Pero realmente Zamas se enfrentaría a Bills como se nos dice? Ya que es demasiado raro que enfrente a un dios destructor, cuando ni siquiera tiene un poder más allá de un Super Saiyajin fase 3. Por lo cual se puede plantear la siguiente teoría. Zamas tras acabar con Gowasu, se ha convertido ahora en el último Kaioshin, a pesar de ser por el momento solo ser un aprendiz. Pero tras la muerte de Gowasu, él ascendería forzosamente a ese cargo, y así mantendría el balance del universo 10. Con esto en mente, Zamas tendría una ventaja, la cual es que de su vida también depende la del dios destructor de su universo. Aunque esto no detendría a Bills, e intentaría acabar con Zamas. Siendo detenido en último momento por el dios destructor. Obviamente Bills tendría que detenerse, o ser detenido por Whis, si es el caso que quiera terminar con la vida de Zamas de todos modos. Pero ahora, ¿existiría una probabilidad de que inicie una pelea entre dioses destructores? La respuesta sería que no, pues está prohibido que peleen entre ellos, ya que pondría en riesgo todo el universo. Y bueno, este sería el plan bajo la manga de Zamas, para poder sobrevivir, y continuar con vida una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias!